Nos encontramos en el edificio Vitamax, Alberto Octa 204, departamento 503. Acá tenemos la cocina, amoblada con cocina en cimera, horno encotrado, campana, con microondas, refrigerador. Acá tenemos el dormitorio. Vuelta con el closet, un baño en suite, baquitorio, instalación para la lavadora. La terraza con vista hacia la lavadora, general Velázquez. La terraza con vista hacia la lavadora, general Velázquez. Después dejo las arras, de las preguntas a la lavadora. En fin de semana, vamos a hacer el primer wait. Aquí, ¡papá!